Locos y locas de YouTube, vengo de un podcast de humor que se llama El Microondas. Que te partes el culo. Esto es El Microondas, Recombustionate. Así que os voy a enseñar unas imágenes del día de hoy. ¡Vamos! El Microondas lo forman Dani Gobe, el director de esta orquesta del humor. Perdi viene de Ieste, Castilla-La Mancha y es inmune a los efectos del alcohol. Santi, el matemático loco casado con el número pi y, no menos importante, a los mandos del audio. ¿Y qué? El flautista de las moscas. Señores, empiezo hablando de un señor que se llama Luis Elizondo, de Estados Unidos. ¿Y quién es este Luis Elizondo? Necesito sangre. El Joker, como ya comentaba. El Joker, el… Nos escucha mucha gente de Latinoamérica, suelo México y Argentina. El Guasón, ¿no? El Guasón. El Joker. Lo dicen así en la… El póster y todo. El comodín. El Joker. Bueno, que por si… Me acabo de enterar que me ha dicho Ike que Bruce Wayne en Sudamérica es Bruce Díaz. Bruno Díaz. Bruno Díaz. Bruno Díaz. Y Catwoman es Gatubela. 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 La compro. Gatubela. Y Bascueva es la casita del Murciélago. No, 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 no. El obispo de Orlando es también el obispo de la luna. ¿Cómo? El obispo de Orlando es el obispo de la luna. Sí, no, sí lo he escuchado, pero… ¿Por qué? Porque según el derecho canónico, cualquier nuevo territorio descubierto queda delegado a la diócesis del lugar donde la expedición partió. En este caso, el Apolo 11 salió de Merritt Island, que depende de Orlando, Florida. Y por eso el obispo de Orlando es el obispo de la luna. Y por eso el tomate frito sabe a luna. Es la respuesta que yo siempre doy cuando me dicen una gilipollez y no sé qué contener. Instagram, chavales, nació el 6 de octubre de 2010. O sea, tiene nueve años. O como le gusta decir a Polanski, me vale. Ey, y una cosa muy importante. Os he dejado abajo en la descripción del vídeo un enlace del microondas para que podáis escucharlo online mientras jugáis al Fortnite o podéis descargarlo y escucharlo mientras estáis conduciendo. Y ahora llega el toque heavy de hoy para este programa. Y para acabar he cogido el tema de despedida del microondas y lo he hecho heavy. Y así que vamos a cantar todos juntos. A recombustionarnos. Y esto ya empieza a sonar. Uff, lo siento. A ver si yo los he traído. ¿Qué es? Con FM. ¿Sin F? El microondas pille. Y sentir. ¿Qué sentiste? Recombustión. El microondas pille. Chupi-du-pao. Chupi-du-pao. Tenemos un podcast. El microondas. Y un Twitter. El microondas y un bajo. Microondas pille. Y un Instagram. Un Instagram. Un Instagram. Recombustión. Ate. ¿Esto es Oasis? Pues... Este es el temazo que nos ha preparado aquí el señor V. Te lo agradecemos. Señor vampiro. Comer risquetos. La verdad es que... Pero que se está cociendo con un solo F. Una puta madre. No me oye, ¿verdad? Pero ¿esto cuándo empieza, tío? Cuanta nota por segundo. Creo que ya, ¿no? Radio Plus, fíjate. Oh, oh. Con FM. Es FM. ¿Y otra? Microondas pille. Y sentir. ¿Qué sentiste? ¡Esta! ¡Esto es el cazú! ¡Esto es el cazú! ¡Esto es el cazú! ¡Esto es el cazú! ¡Esto es el cazú!